Bienvenidos a Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba Gerencia Todos y visitar nuestra página web GerenciaParaTodos.com. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante, el tema de la psicología, la gerencia y la comunicación. Por eso nos acompaña hoy el doctor Reni Yagosecki, quien es PHD en psicología, es conferencista internacional, escritor muy leído, excelente bestseller en el mundo de la psicología. Bienvenido. Hermano, encantadísimo. Muchas gracias por estar aquí. Reni, tú tocas y eres experto en temas muy interesantes que tienen un altísimo impacto en las personas, en las organizaciones y de ahí la especial consideración de la psicología aplicada, porque muchas veces la psicología se queda en los libros, en la academia y tú, sin embargo, tienes la gran fortaleza de aplicar la psicología en las empresas. ¿Cuál ha sido tu experiencia y tu ventaja competitiva para lograr esto? Hay un vínculo importante ciertamente en el tema psicológico. Yo creo que quizás deberíamos partir por entender que nosotros somos seres mentales y emocionales. Lo que logramos depende de lo que hacemos, lo que hacemos depende de lo que sentimos y lo que sentimos depende de lo que pensamos. Lo grafico de nuevo, lo que logramos depende de lo que hacemos, lo que hacemos depende de lo que sentimos y lo que sentimos depende de lo que pensamos. Una persona no actúa igual desde la alegría que desde el miedo. Una persona no actúa igual desde la depresión que desde el entusiasmo. De manera que el universo mental y emocional, que es lo que configura el universo psicológico, resulta esencial para todo el proceso de las relaciones, para todo el proceso de logro, de éxito. Y si lo llevamos al contexto de las organizaciones, donde impera, por ejemplo, negocios, ventas, estrategias de relaciones, es fundamental los aspectos vinculares de comunicación y conocimiento de la conducta. Fíjate, mencionas las empresas y áreas como ventas o mercadeo, finanzas, a veces se sienten muy alejadas del mundo psicológico o del mundo del ser humano, o simplemente nos mecanizamos y pensamos que todo está en la tecnología, pero no tenemos el set mental adecuado para enfrentarnos a esos retos. Tú indicas que todo parte de ese set mental, vamos a llamarlo así. Si en una empresa, en una organización o en un país que está quizás deprimido o atrapado en una crisis, cambiamos su manera de pensar, ¿es posible salir de esa crisis, además de los recursos quizás financieros y físicos que son necesarios? Absolutamente, porque lo que determina la conducta de una persona son sus estados mentales, sus estados emocionales y sus patrones de pensamiento, de emoción y de acción, sus hábitos. Quiere decir que todos esos componentes son esencialmente psicológicos. Por ejemplo, cerca del 90% de las asociaciones comerciales, es decir, de personas que hoy se ponen de acuerdo para registrar una empresa, dentro de un año, el 90% se han separado. En el ámbito de las parejas, para poner algo que es representativo para todos nosotros, en los primeros siete años, cerca del 65% de las parejas ya no soportan estar juntos. De manera que podríamos decir que hay una dificultad para comunicarse. ¿Qué es lo que realmente las personas comunican? Bueno, sus interpretaciones, sus pensamientos, sus estados emocionales, sus deseos, sus temores, lo que quieren de la vida. O sea que, de nuevo, la comunicación, las relaciones y los aspectos emocionales y mentales, o sea, psicológicos, van de la mano. No hay forma de escapar de allí. Hay un ejemplo interesante donde tú tuviste una experiencia resaltante, que fue el Miss Venezuela, por ejemplo, donde están los recursos ahí. Son muchachas hermosas, tienen una difusión altísima y tú has intervenido ahí, por ejemplo, en el tema del pensamiento y la comunicación. ¿Cuánto progresa o cuánto aumenta la tasa de éxito de una muchacha que tiene el set mental adecuado y las herramientas de comunicación adecuadas? Yo diría que mucho. Hay ejemplos, incluso muy concretos. Yo te puedo hablar de casos como Cintia Lander, yo te puedo hablar de casos como el de Ibn Zarco, que fue Miss Mundos, y a quien me tocó entrenar a la distancia y ya yo estaba saliendo del Miss Venezuela, pero ella pues me llamó e hicimos un entrenamiento particular. Es decir, son personas que al principio, para decirlo en un lenguaje muy sencillo y criollo, no daban mucho por ellas. Y sin embargo, pues, estas muchachas tuvieron un entrenamiento y la posibilidad de revisar sus estados emocionales, de enfrentarse con el tema del temor. Yo recuerdo, por ejemplo, una muchacha, una Miss Venezuela, que cada vez que hacíamos unas pruebas con cámaras, enrojecía totalmente el rostro y teníamos que detenernos. Esa muchacha después incluso llegó a ser narradora de noticias y fue un caso excepcional, su fortaleza de carácter y las cosas que logró. De manera que es perfectamente posible, cuando uno va al fondo de la mentalidad de las personas y las ayuda a ponerse en contacto con su potencial, y con ese potencial aprender a enfrentar los temores, es perfectamente posible dar un salto cuántico, dar un salto emocional y por consiguiente abordar un esquema de conductas distintas. Los seres humanos son como las células. Tienen básicamente dos formas de actuar. O se contraen o se expanden. Si una persona se mueve desde la confianza, desde la fe, desde el entusiasmo, desde la alegría, se expande. Pero si te enfocas en la culpa, en el miedo, en la timidez, entonces te contrae. Y buena parte de tus opciones quedan reducidas y por supuesto el efecto de tus logros es mínimo. En el siguiente bloque vamos a conversar sobre ese sistema. Vamos a llamarlo, muy atrevidamente, el sistema Yagoseski. Para ser más eficaces utilizando nuestras mentes y lograr objetivos concretos. ¿Qué parece? Por supuesto. Ya regresamos aquí en Gerencia para Todos. Gerencia para Todos. Seguimos en Gerencia para Todos el primer programa de Gerencia en Venezuela. Hoy nos acompaña el doctor Reni Yagoseski, quien es conferencista internacional, PhD en psicología, escritor. Nos quedamos con el tema de la psicología aplicada y lo que denominamos en este programa el sistema Yagoseski. ¿Por qué lo denomino sistema? Porque mucha gente queda atrapada en sus debilidades. Las empresas, como seres vivos, quedan atrapadas en sus debilidades y nos conformamos a veces en estacionarnos ahí. Inclusive hay países que se quedan estacionados en un determinado lugar y no avanzan más o en algunos casos las personas retroceden. Necesitamos algo, algo sistemático que nos ayude a salir de ese segmental inadecuado. ¿Cuáles consideras tú que podrían ser los pasos iniciales que cualquier persona en su casa podría iniciar para ello? Sí. Yo diría que lo primero es entender el tema de la actitud. Un poco lo que resumimos ahorita, el centro de la conducta humana es la emoción. Si usted es una persona que es capaz de desarrollar confianza, de creer que usted puede, si usted es capaz de entender que hay una diferencia entre la alegría y la tristeza, entre el optimismo y el pesimismo, entre sentirse bien y sentirse mal, y se enfoca a generar estados emocionales positivos, y eso se logra pensando bien de uno mismo, pensando bien del mundo, pensando bien de la gente, pensando bien de la vida, y creyendo que las cosas que van a ocurrir van a ser buenas para ti. Voy a resumir eso en una primera variable. Actitud. Es un tema esencial. No creo que es lo único. Mi visión es sistémica, no es lineal. Una persona puede usar una mano, pero también quizás va a requerir usar la otra. Entonces, actitud. Eso es lo primero. Lo segundo es la aptitud, con P. Es decir, la preparación, el conocimiento. En términos del mundo de los negocios, a ti te pagan, te dan algo a cambio de algo. Es decir, ¿qué es lo que tú das? Por ejemplo, ¿qué es lo que yo vendo? Yo vendo conciencia, vendo orientación, vendo motivación. Yo me levanto todos los días, durante muchos años, diciéndole a las personas que es posible lograr eso que creen que no pueden lograr, y además sin dañar a nadie. Es una visión ecológica. Primero, actitud. Segundo, aptitud. Es necesario prepararse. Tienes que formarte. Brazos débiles no pueden alzar peso. Tienes que tener algo que vender, algo que ofrecer, algo que mostrar, algo que dar. La ley del dinero es cambiar la vida de las personas generándoles un valor agregado. Si tú no tienes nada bueno que agregar, nadie va a pagarte nada por eso. Ahora, una persona puede evaluarse, ¿verdad? Y decir, bueno, yo tengo tales fortalezas. Un ama de casa que nos está viendo en este momento dice, bueno, yo sé hacer tales actividades. O soy una experta repostera. O tengo habilidades para dar clases o para enseñar a otros. En fin, necesita, claro, orientación, que quizás es lo que muy poca gente tiene. A través de nuestro Twitter, arroba gerencia, todos nos preguntan cómo comunicarse con el doctor René Yagosecki. Quiero que nos des esa información en primer lugar. Rápidamente vamos a complacer a las personas. Sí, mi página es www.doctorreni.com.v. Esa es la página. En el Twitter estoy como arroba doctorreni. También estoy en Facebook como reniyagosecki2, en números romanos. Sabes que el Facebook tiene una limitación de cantidad. Después de 5 mil personas ya no aceptas más y tienes que abrir otra red. Entonces, claro, te preguntaba esto porque hay gente que está realmente sumergida. O sea, te cuesta mucho, no tiene quizás, lo que tú mencionas, los brazos lo suficientemente fuertes. Como para impulsarse y salir necesita entonces ayuda, que alguien lo asista para que pueda moverse y salir de ahí. Hay como tres rutas del crecimiento. La autoayuda, la psicoterapia y el coaching. Es decir, la autoayuda es todo lo que tú puedes hacer poniéndote en contacto consciente con tus poderes y ejecutando tú las acciones para el cambio. Si tú pierdes tu rumbo, te sientes deprimido, no logras encontrar un norte claro, a lo mejor requieres psicoterapia, orientación, conductual. Ahora, si tú estás bien pero quieres estar mejor, ese es un poco el sendero del coaching. Pero quisiera avanzar en lo que me preguntaste, en esa especie de sistema que tú llamas sistema Yagosecki, yo lo llamo método Yago. Actitud, aptitud. Lo tercero es el ambiente. Es necesario tener conocimiento del entorno. No es igual hacer un negocio en Tokio que en tu cupita. El entorno es fundamental. A lo mejor tú te la llevas bien con tu familia, pero no con la familia de tu pareja. Porque ese es otro contexto. Son otras reglas, otra cultura, otra emoción, otro estilo, otra tradición. Ese tercer aspecto es importante. Tienes que saber el ambiente en el que estás. No es igual estar en el bosque que estar en la playa. Es totalmente distinto. No es igual estar un domingo en tu casa que estar un lunes en la oficina. Los contextos, los ambientes, hay que aprender a estudiarlo porque cada uno tiene reglas que le son propias. El otro es la acción. De nada sirve que tú al principio de año, cuando después de diciembre comienzas llenando agendas y diciendo, ahora voy a bajar de peso, ahora no voy a fumar, ahora sí me divorcio o por fin me voy a casar. Y cuando te preguntan en marzo o abril, la mitad de los planes se te han olvidado y la otra mitad no estás seguro si los quieres abordar. Es necesario actuar. Si no hay semilla, no hay fruto. Tienes que sembrar la semilla. De nada sirve tenerla en la mano si no la colocas en la tierra. Como decía Anthony de Melo, el vino no emborracha menos que lo tomes. Tienes que actuar. Lo otro es la adaptabilidad. Tú te pones a vender camisas blancas, pero de pronto el mercado te dice que no son blancas. Que la gente quiere es blanca con rayitas. O tú pones una franela rosada y te dicen que no es rosada, que ahora es azul. Entonces tienes que tener la flexibilidad para entender que tú puedes preparar una comida, pero alguien te puede decir, le puedes poner más azúcar. Entonces necesitas la capacidad flexible para adaptarte a lo que el entorno también te sugiera. Porque vuelvo a una frase de Ortega y Gasset, el hombre es el hombre más sus circunstancias. Yo puedo querer con mi pareja hacer algo que yo desee, pero probablemente ella me va a decir, sí, pero yo no quiero eso. Y finalmente, el tema de las relaciones. Todo se logra a partir de gente. No hay nada que uno pueda lograr sin personas. Gracias a que alguien nos limpió, nos bañó, nos enseñó, somos las personas que somos. Resumo. Actitud, aptitud, el conocimiento del ambiente, acción, la capacidad de ser adaptable y el gran secreto de los secretos, que es cultivar las relaciones. Porque todo se logra a través de personas. René, en el próximo bloque, a través de arroba gerencia a todos, nos toca el tema de saber decidir y tomar las elecciones adecuadas. ¿Cómo hacer eso? Ya regresamos a Ingerencia para Todos. Ingerencia para Todos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Ingerencia para Todos. Hoy estamos conversando con el doctor René Yagusevsky, quien es PhD en Psicología, conferencista internacional, autor de numerosos libros referidos a la psicología aplicada. Nos quedamos en el tema de la construcción de mejores relaciones, ser la mejor versión de nosotros mismos. Pero también hay un tema que es enfrentarse a las decisiones o a las elecciones de cursos de vida. Y eso a veces es muy difícil. Es estratégico porque una vez que nos metemos por esa autopista, es muy difícil devolverse. Entonces, ¿cómo tomar las decisiones adecuadas? Que se parezcan más a uno, que sean más naturales con uno, para ser más felices y productivos. Bien, excelente. Ciertamente la vida es un continuo de decisiones. Tomamos decisiones a cada momento, la mayoría de ellos sin siquiera darnos cuenta. Se calcula que el 80% de nuestras decisiones son subconscientes o inconscientes. Es decir, no nos damos cuenta. Y para poner un ejemplo, uno no sabe lo que está ocurriendo en su estómago ahorita, ni cuántas veces has parpadeado, ni cuántas palabras hablaste el día de ayer. Es decir, no lo sabemos. De manera que estamos frente a una situación muy curiosa que hay que encender la luz de la conciencia para poder tomar decisiones adecuadas. ¿Qué significa decidir? Decidir significa elegir entre opciones. De manera que para decidir, primero tienes que tener las opciones. Si no las tienes, esto es lo que hacen los pioneros, las creas. Ese es un aspecto que hay que considerar. No tengo pareja, pero yo normalmente me escribe mucha gente sobre los temas de pareja, la mayoría mujeres, incluso de otros países. Yo escribo en algunas publicaciones internacionales y casi todos los e-mails son de damas y casi todos son con temas de relaciones y casi todo es con la misma situación. Te cambias el nombre y es casi que el mismo e-mail. Pero elegir entre opciones. Primero crear las opciones. Hay dos, hay una forma fácil de verlo y una un poquito más amplia. Voy con la fácil. ¿Cómo sabe uno que una decisión que está tomando es correcta? Si esa decisión te permite lograr tus metas y no traiciona tus valores. Esa es la respuesta corta. Una decisión es buena si te lleva a tus metas y si no traiciona tu sistema de congruencia interior. Pero voy a abrir un poquitico el abanico. Hay cuatro variables para los que gustan de tomar nota y que son como Rafael, sistemáticos. La decisión debe ser viable. Yo no me voy a proponer como presidente de Polonia, aunque mi apellido es Yagoszewski y mi padre fue polaco. Porque según esa legislación yo no podría ser candidato a él. De manera que eso no es viable. Entonces no te plantees objetivos que no sean viables, que no sean razonables, que no sean de verdad mínimamente logrables. Lo segundo es que deben ser mínimamente agradables porque nuestro sistema psíquico no soporta ir a luchar por algo que no te gusta. Así que tiene que tener algo de agradable para ti. Lo tercero es que tiene que ser algo conveniente. Bueno, voy a ganar más, voy a bajar de peso, voy a, no sé, a sacar más pectorales o voy a ahorrar para tener más capital. Pero tiene que ser algo que sea mínimamente conveniente. Y finalmente, ecológico. Ecológico. Es decir, que esa decisión no haga daño, no deje lesión en tu entorno. Viable, agradable, conveniente y ecológico. A veces no es agradable, pero es conveniente. Nadie quiere estar cuatro meses haciendo una tesis de grado, pero si no la haces no te gradúas. Claro, y también yo agregaría el tema de objetivos, que por el mismo peso impulsan a otro objetivo. Entonces, hasta por gravedad llegas a tus metas. No, porque hay veces hay objetivos que chocan entre sí. Si son objetivos que se encadenan, pues es más fácil la ruta. Otro aspecto que nos interesa es el tema de la psicología o los tipos psicológicos, donde nos podemos a veces ver retratados. Uno dice, bueno, esto no tiene un ídolo personal y eso ayuda mucho. Sigue los pasos de alguien, modela la conducta exitosa y llega a un objetivo. ¿Qué opinas tú al respecto? Yo lo veo, ese es mi punto de vista. Sí, yo creo que una de las fuentes de aprendizaje más poderosas es el aprendizaje por modelaje. Eso es cierto. Lo que pasa es que un gato no puede imitar a un perro. Porque los gatos no ladran. Entonces, si tú vas a encontrar un tipo, debe ser un tipo que se parezca a ti. Así como en el universo de los animales existen mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces, en el universo humano también hay esas diferenciaciones. De repente tú puedes usar el modelo de los arquetipos antiguos o puedes usar hasta el modelo astrológico. Hay personas que son de naturaleza de fuego, gente que requiere movimiento, gente con iniciativa, con chispa, con fuerza, pero normalmente viven apurados y son irritables y agresivos. Inclusive uno lo ve en muchos amigos, compañeros de trabajo, que de una manera natural se le dan ciertas circunstancias y también lo ve en el aspecto negativo de algunas personas, líderes o personajes que están en los periódicos, en las últimas páginas del periódico, que tienen habilidad impresionante, pero está mal dirigida esa habilidad. Entonces demuestran esa habilidad, pero de una manera negativa. ¿Y por qué no salen de ese mundo negativo? ¿Por qué les cuesta tanto? ¿Cómo podemos ayudar para que esas personas que tienen habilidades lo desarrollen, como tú mencionas, de una manera ecológica? Lo que pasa es que todas las personas creen que lo hacen bien. Si nosotros hiciéramos una encuesta entre las personas que están aquí, quienes nos ven, nos escuchan, y les preguntaras a las personas qué hay que hacer para tener buena salud, vas a descubrir que todo el mundo lo sabe. Si le preguntas a la gente qué hay que hacer para tener buenas relaciones, vas a descubrir que todo el mundo lo sabe. Si le preguntas a las personas qué hay que hacer para producir más dinero, vas a descubrir que todo el mundo lo sabe. Casi todos lo saben. La gran pregunta de la psicología, y por eso es tan importante que tú llevas el tema allí, generalmente cuando hablamos, es que el problema no es que la gente no lo sepa, es que no lo hace. Y no lo hace porque la mayoría de las personas han aprendido una forma y tienen un temperamento, una naturaleza, que no quieren traicionar. Es decir, para evolucionar hay que cambiar. Para usar unas palabras de yo de dispensa. Si tú quieres ser mejor de lo que eres, tienes que dejar de ser tú. Bueno, muchísimas gracias, doctor René Yagoseki, por estas indicaciones, guías, que estoy seguro que van a ser muy interesantes en sus casas. Y por supuesto, lo vamos a invitar a nuestras próximas emisiones para seguir tocando temas que, a través de nuestro Twitter, han llegado y que en esta oportunidad no vamos a poder resolver. Muchísimas gracias. Igual, hermano, encantado. Y ustedes, amigos, hasta una próxima emisión de Gerencia para Todos. Gerencia para Todos.